Buenas, muchas gracias por habernos visto en el capítulo de Ori Y estamos aquí gente, acabamos de desbloquear este altar Voy a darle el mapa, vale, para verlo bien Vale, veo que aquí hay una zona que me he saltado Aquí hay otra Lo que pasa es que haber pasado por toda esta zona era una mierda Era una mierda, tenemos que subir aquí arriba No sé qué va a pasar aquí arriba Algún tipo de evento Que nada A ver el bicharraco ese que hay ahí Tengo que subir, tengo que subir Dios Buah, no, mal rollo Oh, 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 oh Uh Está a punto de morir Vale, uno menos Súbete Vale Uh Es bien tan fuerte esto, eh A ver Eh Para abajo no debería ir, ¿verdad? Porque vengo de abajo, a la izquierda del todo Gol Eh Era aquí, ¿verdad? Se ve Un, dos, tres No llego ni de coña, eh No llego ni de coña A ver cómo lo puedo hacer Voy a curarme porque esto es una locura Lo que pasa es que al curarme creo que vuelven a salir Lo mismo podría usarlo a ellos para Para el que salta Me puedo impulsar en él Perdón Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Oh, oh, 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 ¿Para qué servía esto? Para impulsarme para salir Tengo que subir en él Impulsarme y llegar arriba Madre mía La cagada va a ser increíble Vamos a intentar otra vez A la derecha veo una cosa para impulsarme Voy a intentarlo 1, 2, 3 Oh, shit, vale ¿Qué va a pasar aquí? Que coja vida, no quiero Oh Espérate Bueno, sí, vamos a entrar No podrás pasar por este camino Hasta que el corazón se cerciore De que es seguro ¿Qué significa eso? Necesitas cuatro estrellas Para desbloquear la puerta ¿Qué estrellas? Y le doy a entrar otra vez Me dice otra vez lo mismo, ¿no? No podrás pasar por este camino Hasta que tal, tal, tal Vale ¿Qué estrellas? ¿Qué hostias, tío? Hostias, tú ¿Qué Tengo que hacer aquí? Estrellas Vale, tengo que ir a alguna parte Eh, un diamante en bruto Tengo que abrir una pala, tal Lo de la pala Lo de la pala, ¿dónde era, tío? Yo diría que si me teletransporto aquí Llego Y vuelvo y voy para allá Veo lo de la pala, eh Pero vamos a intentar coger Dos Vale Estoy intentando acordarme De qué botón era El de Impulsarse en la arena Vale Oh, shit La cogí Vale Oh, no Dos Tres Ah Oh 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 Vale Y ahora A la derecha hay algo A la derecha también hay algo Uno Dos Hostia, no Y tres Vale, aquí Semilla misteriosa He encontrado un nuevo objeto de misión Brilla un poco Vale, perfecto Vale, vamos a ir Esto, lo de la semilla Lo de la semilla no será esto, ¿verdad? Estos son cosas de esto, de Vale, no es para otro lado Es para abajo Esto no Esto no Ah Hijos de Weo Vale, esto es bastante arreglado, ¿eh? O sea, por aquí abajo no puedo Pero ahora iría en el sentido del rayo O sea que Zona de descanso, estupenda Vale, me voy a quedar aquí ¿Dónde está? Además, por abajo Aquí está Me van a crujir Me van a crujir Me van a crujir Cuidado, cuidado Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí, Paco Haz la turbina Haz la turbina Eso es ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? A la derecha Vale Si al pesado este le digo que venga Se pincha y muere, ¿verdad? Sí, vale Hay una cosa aquí arriba Un, dos, tres No llego ni de coña Tenía que haber llegado Pero con el bicho Saltando Claro Un, dos, tres ¡Oh! Que he llegado Ah, que podía haber llegado por el borde Estoy inteligente yo también Qué pájaro Es como te ocultan las cosas, ¿eh? Uh, espérate Vale, ahora sí que nos vamos a teletransportar Porque eso no es nada Eh, lo de la pala Yo creo que será por aquí, tío Vamos a teletransportar aquí Es que esto de que me habéis dicho Que se puede teletransportar He dicho yo, ya está Game over Vale, vamos para la derecha Espérate que puedo restaurar el vídeo también Que no lo había visto Para la derecha, sí Aunque para la izquierda también Lo mismo esto Ah, vale Que esto es arena Esto no lo pude ver en su momento Claro, es que esto ahora Se habrá que un mundo de posibil... ¡Oh! ¿Habéis visto que estaba ahí el bicho? La madre que me parió Vale, vale, vale O sea que, olvídate, olvídate Eh, para la derecha Aquí arriba no puedo subir, ¿no? No ¡Buah! ¿Habéis encontrado un mineral? Vale, perfecto ¡Buah! Es que claro, ahora había encontrado un montón de cosas ¡Ah! ¿En serio? Claro, coño A ver Un, dos, tres Vale, ahí abajo está todo lleno de arena Y de bichos Y de cosas Y de historias ¡Oh, oh, oh, oh! Prueba espiritual ¿Cómo? Joder Vale, esto no lo sabía Venga, vamos a hacerla, va ¿Qué? Eh, no O sea, no No lo voy a hacer 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 Cancela, cancela, cancela Cancelar prueba Cancelar prueba Cancelar prueba Cancelar ¡Hostia! Ah, espérate que me pone un fantasma Lo voy a hacer Omitir, omitir, omitir A ver Si me pone un fantasma, sí Mierda No me había dado cuenta de eso ¿Para dónde es? Tío, o sea No me acuerdo para dónde es ¿Es para acá? Es para acá 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 ¿He llegado yo antes? 41-30 Eh... Intentar de nuevo marcador A ver el marcador Ah, pero esto me enseña a todos los jugadores Online, ¿no? Descargando No, no, no Paso, paso, paso No, no, salir, salir, salir Yo paso Paso Eh... A ver Quiero ir para la derecha Quiero encontrar la pala La famosa pala ¡No, no, 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 no! Vale, viene un bicho ¡Oh! Ah, por cierto Aquí fue donde estaba esto Vale Aquí me dijisteis Que podía yo Petarlo con la bola esta de energía La pongo en la B La pongo en la B ¡Para acá! No le he dado Madre que me parió No, pero bueno No te vayas Le he dado Pero le he dado claramente, eh Le he dado claramente Venga, hombre A tu casa Tírame la pelota Pero, tío Le estoy dando O sea Venga, hombre A Freddy Sparrow O sea, está hecho Para que yo le pueda dar, tío Pero no sé por qué No la... No sé Ah, no, vale A que ya la habéis pillado Más de uno Es con esto, tío Es con esto, tío Aquí esto ya lo había visto Aquí por aquí también Aquí está la pala, vale Es la pala esta Hago así abajo ¡Uy! Gemas extrañas He encontrado un nuevo objeto de misión Emito un brillo inquietante Un diamante en bruto Lleva la gema extraña especialista ¿Vale? Pero ya está, ¿no? Como que me rebota automáticamente, ¿no? Vale Pues me transporto aquí Automáticamente Está a la izquierda ¡Paco! ¿Qué es eso? ¿Una gema? Parece un poco irregular por los bordes, ¿no? Si fuera tú Se le enseñaría a un experto Para ver si es segura ¡Crack! Habla con Tok Eh, no Eh, ¿cómo que para ver si es segura? Si es segura No me jodas ¿Quién es el experto? ¿Es este el experto, quizás? ¿Es este el experto? Eh, ¿podría ir por aquí? O sea, bajar por aquí ¿Sería más rápido que dar la vuelta por aquí? Lo mismo, Chi Es que no sé si es este el experto, la verdad Que poco fiable es todo esto No me dice exactamente con quién tengo que hablar Es un poco monger eso Espera, ¿esto dónde me lleva? Esto me lleva arriba Que yo ya fui Todo el rollo, ¿no? No quiero, no quiero Coge eso ¡Coge eso! Si bajamos por aquí, ¿qué hay? Vale Alegría, ¿no? Tengo que ir para acá, eh A la izquierda Voy a bajar y subir Vale Bajar y subir, pero no sé por dónde ¿Es por aquí? Por el otro lado ¡Oh, oh, oh! Mira quién se ha chocado Chócate, 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 chócate ¡Oh, oh, oh, oh! A ver si es que no sabéis Y a este si le meto así ¡Oh! Y aquí ya lo vi, ¿vale? Ahora puedo aprovechar a coger todos los cristalitos ¿Estos reaparecen o cómo es? Me da hasta la sensación Que están reapareciendo O sea, me da cinco solo Pero bueno, ya tengo cuatro mil y pico Que, oye Bien ricos, ¿no? Vale, sigo para acá Vale Otro poquillo más Vale, ya estoy ahí, eh Paco A ver Es por arriba, ¿verdad? Sí No sé si es este, ¿eh? Vamos a hablar con él Minero Gorlek Viajero, un momento No, no te preocupes Me escapé de la corrupción En la que subieron muchos amigos No hay problema Por casualidad no tendrás agua, ¿no? Pero si esto ya lo veo No es con este No es con este Vale, pues vamos a teletransportarnos a casa A casa A casa Eh... Aquí Vamos a teletransportarnos aquí Vamos a hablar con estos No sé si hay algunos Reconstruir los claros, tal No sé quién será de estos Pero bueno, vamos a hablar con todos Vamos a hacer una pasada Abuelo rasante Que, por cierto El pájaro que está allí Ahora está ahí también Supongo que son... O sea, quiero decir Será el mismo Pero me da a mí que no O sea, serán diferentes Pero me da a mí En la nariz que va a ser el mismo Vale Grom ¿Qué pasa? Eh... Los yermos vendaval Los llaman No se vega Olvidado tu nombre Tal, tal Que ahora se llama Una maravillosa ciudad de Piedra Bullosa Tal Merece ser recordada Vale Con algo que viene al gorle Podría tal Vale Ver proyectos Vale, ahora ya tengo siete Podría hacer O una situación espinosa Ya te digo que con estas plantas espinas Por todos lados Son un incordio Con un poco de ayuda Puedo quitarlas Para que los claros sean más seguros Y reparaciones de viviendas Es una pena Que las viejas viviendas De los moquis Estén en ruina Si logramos repararlas De los moquis Podrían regresar a los claros Vale Eh... Lo que me deja más cerca A ver Ahora he dado siete Gasto esto Me quedan dos O sea, es lo mismo Si gasto cuatro Me quedan tres Y tengo que seguir dos Vamos a hacer las casitas Vale Supongo que esto Me ayudará también a pasar por zonas Por las que antes no podía pasar Pero dejarlo sin viviendas Fantástico Me pondré a ello A ver qué pasa Magia pura Está Ori ahí ayudando ¿Eh? ¿Ha visto? Ah, pero son plataformas O sea, podré subir Las casas de los moquis Están terminadas Y no necesitan reparaciones Pronto Eh... Y no necesitarán reparaciones pronto Ahora ya que están hechas Por Gorlek Vale, pues ya está Me quedan tres Perfecto Y ahora puedo subir para acá O no sé de dónde poder Puedo hablar con este tío Y está contento Te dan miedo las arañas Nunca he visto una Pero me daría mucho miedo Si la viera He oído que hay muchas arañas En el abismo del bosque mojo Me alegro que un guardián de piedra Las mantenga atrapadas dentro Eh, el guardián del bosque mojo Oh Esto no sabía yo La voluntad de las centellas ¿Pero esto qué es? ¿Esto es nuevo? No Aquí ya estuve, ¿no? Sí, sí, sí Aquí ya estuve Eh, ve Estas enredaderas Se quitarán Mira, ve Este día tiene casita Pero me ha construido una buena cabaña Y una buena cabaña es un buen hogar Si vas al este Podrías decirle a mi familia Que he encontrado un hogar nuevo Viven en el bosque del silencio La primera cabaña cerca de la entrada Pagaré por la ayuda Y puede que necesiten esta llave El bosque no seguro Ya no Sacar los mochi me dan cositas Ha encontrado un nuevo objetivo Esta pequeña llave de madera Abre la cabaña Que está cerca del bosque del silencio Vale Joder, qué bien O sea que si No Que si está iluminado alrededor Es que tengo que ir activamente, ¿no? Y si no está iluminado Es que, bueno Es una misión Que en algún momento tendrás que hacer ¿Hay alguna más que está iluminada activamente? Porque luego hay otras que tienen Estrellitas Como esta de aquí, ¿vale? Tiene estrellitas Que está como Joder ¿Ves? Esta de aquí como Secreto Esta de aquí arriba Que tendré que ir a verlo o algo Voy a ir a hablar con todos Por ejemplo, este también Twilet Vaya, vaya, vaya Un fragmento puro Y está impoluto Un hallazgo raro, desde luego La mayoría de los fragmentos Ah, este es el de las piedras La mayoría de los fragmentos espirituales Que descubro Ya están refinados Delumbrantes y hermosos Los artesanos de la antigüedad Entendían mejor el oficio Bueno, puliré esto Lo mejor que pueda Ruidillos de pulimiento Secreto Has obtenido un nuevo fragmento espiritual Percibe los secretos cercanos Pulsa tal para equiparlo Ah Eh, vale Las paredes secretas Se vuelven semitransparentes Ja, que guay Un diamante en bruto Lleva la gema extraña Un especialista Vale, listo Bueno, esperad Este tío me vendía cosas, claro Ver mejor A ver fragmentos Vamos a ver primero los fragmentos Eh, obtienes una célula De energía adicional Una célula de energía adicional Ahora has cortado Inflinca daño adicional A los enemigos voladores Que esto Si me lo compro Lo tengo que equipar Bueno, por 200 Lo podríamos comprobar Destreza 10% de probabilidad De infligir un 50% de daño adicional Siguiente nivel Tal Pero esto son cosas Que me tengo que equipar Como esto, por ejemplo Intercambia la vida máxima De energía Sobrecarga Reduce los costes de energía Tal Aumenta el daño recibido Tal Cosecha de luz Los enemigos Dos órbitos espirituales Es que esto no me gusta Por supuesto Y ahora vamos a ver las mejoras Eh, temerario Aumenta el daño infligido Imán Atrae a los órbitos A una distancia media Siguiente nivel A una gran distancia Y este Resistencia Resistencia 20% de daño Siguiente nivel Pero es que es carísísimo Carísísimo Pero es que si no Vamos a hacer una cosa Vamos a comprar las habilidades Y ya está, ¿vale? Por ejemplo Eh, daño adicional A los gestos Parece guay Eh, destreza ¿Por qué no? Eh, obtiene una célula Adicional Claro que sí Y una célula de energía adicional Venga Ha dado por culo Vale Y ahora Vamos a las mejoras Y aquí pues Obtiene Dos células de vida adicionales Tal Pero Que sí, que sí, que sí Pero ahora vengo aquí Y hay mogollón de cosas Y solo tengo tres espacios, tío Es que esto es la hostia Eh, el imán Muchos diréis Pero el imán da igual Quítatelo, no sé qué Pero es que el imán Y lo de pegajoso Pegajoso, tío Es la hostia Pegajoso Eh, los enemigos Tardan menos en reaparecer Es que esto es un locurón, tío No sé No hay nada así que me enamore Realmente lo digo Me estoy gastando Porque en realidad habrá que gastárselo Pero Me voy a gastar en mapas A ver este que me dice Ah, hola Pero la luz aquí no es tan intensa Como en el pantano sombrío Por eso me estoy escondiendo En la sombra Si tuviera un sombrero como ese Tan divertido de allí Pero no es el caso Vale, pues nada Y aquí hay algo sospechoso, ¿verdad? Este, esto ¿Veis que esto? Tengo el golpetazo hacia abajo Seguramente ¿No? La lagartija Motai Motai ¡Ay, madre! Esa sopa de almeja de pantano Huele mejor aún de lo que parece Mi madre siempre me la prepara Cuando me resfriaba Nada como una sopa picante Para entrar en calor ¿Sabes? He oído unos estornudos muy fuertes En el dominio de Baur Date prisa Los estornudos de la nieve No son buenos compañeros ¿Te gustaría ver mis reijitos? Sí, claro Ah, bueno, esto te dice Las cosas que has hecho Vale, perfecto Debo que el silencio Es un lugar de malos recuerdos Lo sé Pero también hay un sitio de interés allí Un santuario para los espíritus antiguos Si vuelves allí Solo sé que no estarás solo Estaré contigo en cada paso que des Solo yo Y nadie más Espero Santuario del silencio ¿Dónde está eso? Huela Ah, por aquí Justo antes El pajarraco ¿Cómo hago para entrar aquí? Si me teletransporté aquí Y el bicho me comió la cabeza aquí O sea, es que no pueden entrar Lo mismo sí que se podría De alguna manera Vamos a ver con este Moki ¿Has oído algo del gran Baur? Es un guardia poderoso Pero siempre está dormido Puedes verlo si vas al norte Justo antes del manantial Vas al norte justo antes del manantial Pero no me lo señala ¿Y aquí qué hay? Aquí nada Vamos por aquí Ah, para entrar ¿Puedo entrar? ¡Huela! ¡Huela! Pero bueno, las casas de los Moki son la hostia Tienen cosas que le puedo robar Vale ¿Puedo entrar en todas? Entiendo que sí Aquí no A ver, déjame subir Uh, no me deja subir Lo que viene de aquí Es decir, uno, dos, tres Ah, que me tira para el lado contrario ¡Ja, ja! Vengo para acá Ah, y aquí ya Hasta luego, Mari Carmen ¿Y eso de arriba qué? Bien, ¿no? ¡Pero cógelo! ¡Uh! Eh, vale Vale, ahora iré por eso A ver, vamos a hablar con el Moki Salud espíritu No todos pueden ser Moki el valiente Pero hay una manera de demostrar tu valentía Ya hace lo profundo de la madrid A la medianoche un santuario Para poder poner a prueba tu valor O cualquiera que se atreva Iría yo Pero mi valentía no es la que está en duda ¡Qué cabrón! Eh... Hay un santuario Vale A ver, podríamos ir, ¿eh? Podríamos ir a todas esas cosas Vale No, para arriba Mierda Coge esto Maravilloso Fragmento, vale ¿Y aquí qué? Ah, vale ¡Ja, ja! No he cogido a los brutos antes Lo he cogido a lo bruto Vale, y para hablar con ese tío, tío Esto es una cosa increíble Vale, vamos por el otro lado Hasta luego, Paco ¡Oh, shit! Vale Será por aquí, entonces ¿No? No me queda claro Guarda Eso es Por todas las cosas que hemos hecho Ate Puedes subirte aquí Gracias Por si acaso ¡Ah! Paco, ¿qué pasa? He oído lo que pasó a tu amiga Lo siento Eso ya lo he leído Eh... Pero la comprensión Eso sí que es prometedor Necesitamos algo para levantar la penumbra El polvo de la arena ¿Sabías tú qué era lo posible? Si me tiro aquí, ¿qué? Oh, aguas cristalinas Esto es maravilloso Pero bueno ¡Ah! ¡Oh! No, no, ven conmigo No me... No me deja Vale Quita las espinas Es para esto, tío ¡Ah! Quita las espinas Es para esto Cógelo Eso es ¡Oh! Otro 100 Vale Oh, 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 oh Arena ahí Ahora lo cogemos Esto es para entrar, supongo ¡Oh! Mira, el del mapa ¡Uhú! Hola, bienvenido a mi humilde morada Te he visto rondando por aquí Debes ser un explorador Resulta que hay un sitio para explorar Y eres el espíritu perfecto para hacerlo El bosque del silencio Haría un mapa yo mismo Pero ese tiempo no estaría de acuerdo Pero, eh Ese tiempo no estaría de acuerdo conmigo Ya sabes Lluvia, ceniza La muerte Esas cosas Así que ve y me cuentas todos los detalles Y los peligros Ayúdame a completar este proyecto Y te haré un buen descuento En cualquier mapa que necesites He estado anotando Algunas de mis observaciones En estos mapas ¿Quieres verlos? Sí, claro ¡Oh! ¿2.000, 3.000 y 4.000? Revelar células de energía Revelar células de vida Y revelar fragmentos ¡Qué cabrón! Mostrar todos los fragmentos espirituales En los mapas que posees Pero esto no sucede ya Hostias, ¡qué caro! A ver, lo lógico aquí Sería comprar el más caro Y ya lo tienes comprado Y ya de ahí vas para atrás Pero fragmentos espirituales Células de vida Y células de energía Fragmentos espirituales Son los azules, ¿no? Yo para que quiero tanto O los fragmentos espirituales Son otra cosa Y yo me estoy perdiendo Prefiero las células de energía, tío Y a tomar por cul ¿No? Voy a comprar este Muchas gracias De nada, hijo Vamos a ver Tampoco es que haya salido mucho, ¿eh? O ya lo he pillado todo O... no sé Además tiene que ser los mapas que poseo Que yo creo que eso ya salía Pero bueno Lo mismo no, ¿eh? Y hay algunos que no salían Paco, no tienes nada por aquí, ¿no? No tienes cosas por aquí abajo Te voy a destrozar la casa un poco, ¿vale? No te importa Un caldero ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Sabía que tenías algo Que eres un Paco Mulizo, tú Venga, salimos Vamos por la arena Primero la que hay abajo Arena debajo del agua Cógelo Has completado Azul de vida Tu vida máxima ha aumentado ¿Qué pasa, Paquito? Hola, tú debes ser el espíritu del que hablas Bienvenido al Cloud del Manantiales Ya nos hemos presentado, ¿no? Esto es muy bonito Gromer Gold nos construye nuevas casas Y Veral nos hace la sopa de Almeja del Pantano Muy picante, deliciosa O sea que esto A ver, espérate, vamos a acercarnos Vale, esto es el mapa silencioso Y este de aquí A la derecha Esto ya lo había visto yo O sea, quiero decir Esto es porque no se ha revelado ¿Alguna me ha soñado con un hogar? A veces me despierto creyendo que sigo allí Tengo más semillas, creo Es una cañita acogedora Con estantes de armario para rebosar Las semillas para plantar Intenté salvarlas todas Cuando llegó la tormenta Pero espero que no me dejo ninguna ¿Has encontrado semillas, espíritu? Ver proyectos Sí Flores salvajes del Manantial Nunca logré que las flores de la sela Prosperaran en el Antiguo Jardín Les iría mejor aquí Pues venga, vamos a plantarlas Pues venga, comencemos Me preocupaba que este jardín Nunca estuviera a la altura Del que dejé atrás Pero al ver tus flores de sela Prosperar aquí Sé que me equivocaba Vale Lo que ha plantado yo puedo verlo Puedo cogerlo Puedo sentirlo Es que El Manantial exactamente ¿Cuál es? Vale, vamos a hablar con él también Siempre es un placer ¿Quieres perfeccionar tus habilidades? Por supuesto que sí ¡Hola, qué caro! Cadencia de cintinela Aumenta la velocidad de ataque En la cintinela Choque espiritual Acepta un golpe potente Y amplia a los enemigos Jabalina Una cosa tal Estrella Lanza una estrella Que vuelve hacia ti Y llamarada de energía Estalla en llamas Llama de fuego Tus ataques y tal Y esto ya lo tengo Desconocido, desconocido Es que hay muchos desconocidos, tío Compraría choque espiritual Hazte un golpe potente Y amplio A los enemigos ¿Por qué no? Lo que pasa es que esto Es como en línea de esto Ah, no, no, no Este es simplemente La versión mejorada de este ¿No? Vale Y la jabalina Ah, para obtener este Necesito este, ¿no? Llamarada Y para obtener este Vale, necesito este Y este, este Por tanto, si tuviera que elegir Uno voy a usar El choque espiritual Vamos a ver qué tal Y este tembló De hecho, que los ataques De caída del choque espiritual Crean una onda expansiva Creo que este es para abrir cosas Creo que es este Voy a comprarlo Y ya me quedo poco O sea que ya Es lo que es Y para usarlo es Aquí, ¿no? Ah, no, no, no Perdón, perdón, perdón Tengo que darle a la B Si no, se pone Uy, lo que es un martillaco ¿No gasta nada? ¿Estamos de coña? Ah, no gasta nada Pero porque estoy aquí dentro ¿No? Espera, a ver, a ver Espérate Me voy a salir Me voy a salir Si esto no gasta nada No estoy gastando nada No estoy gastando nada No estoy gastando nada Ah, igual va a salir El cabrón Es que no estoy gastando nada Y vuelve a salir O sea, eso es Farm infinito Este juego la verdad Es que no te pone problemas A la hora de farmear No es un juego que Se Se preocupen Que no farmes Pues farmea lo que quieres Comprarlo todo Esto ya lo he visto Eh Esos son las Tanques espirituales Estos que había Cada día llegamos A moquear los claros Por eso pedimos a Grom Que ayude a hacer bonitos Los claros Lo haríamos nosotros mismos Pero somos pequeños Y preferimos jugar Ya, ya Si Hasta ya ha quedado claro Y aquí no hay nada Vale, espérate Voy a ver lo que El de la semilla, tío Que sembró Que no Aquí es para coger la hojita O sea, que coger la hojita No, no Primero tengo que abanicarlo Para abanicarlo Tengo que poner la hoja aquí Pero bueno, espérate Me quedo con esto Es que esto me parece Demasiado power O sea, no me No me termino yo de creer Son estas cositas Que se han sembrado, creo Eso puede coger Ah, vale Ahora sí ¿Ves? Estas florecillas Dan cinco cada una No sé si hay alguna más Mira, ahí hay otra Me parece Demasiado surrealista Que el martillo este Yo lo de para abajo Haga este pedazo de ataque Y no me cueste nada Estoy flipando Gente, lo vamos a dejar por aquí Así que nada Si os está gustando Un buen like Suscríbete El próximo capítulo De Ori Tereguidito 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete Gracias por ver el video.